Aquí se producen 1,500 toneladas de azúcar al día. Prácticamente lo que tú te estás consumiendo en este momento, el refresco que te estás tomando en este momento, se produce en este lugar. Acompáñame a ver la instalación que hemos realizado con mucho esfuerzo y mucho compromiso para Ingenio Tala. En este momento me encuentro con el ingeniero Juan Pablo, que es el coordinador de energía de Ingenio Tala, Grupo GAM. Aquí podemos ver con él que instalamos 1,110 paneles. ¿Cuánto te están generando de ahorro? En un periodo de 12 meses después de la instalación, eso nos ha generado cerca de 990 kilowatts hora. Aproximadamente 2 millones y medio de pesos. Anualmente, 2 millones y medio de pesos de ahorros anuales. ¡Anuales! Imagínense todo este ahorro que lo pueden invertir ahora a Grupo GAM para comprar maquinaria, para comprar montacarras, para hacer más inventario, para lo que ellos quieran. Juan Pablo, y aparte de los ahorros que son muy importantes, ¿cuánto están ahorrando, cuánto están disminuyendo de emisiones de CO2? Que es algo creo que muy importante para Ingenio Tala. Sí, la visión también de esta instalación es hacer un consumo sustentable de la energía. Entonces, eso nos ha representado en evitar una emisión de 490 toneladas de CO2. 490 toneladas de CO2 anualmente. El equivalente de 490 toneladas de CO2 es como plantar, hacer un bosque de 5,880 árboles anualmente. ¡Anualmente! Uno de los beneficios de las bondades que te ofrece la ley es que este tipo de energía basada en energía limpia son 100% deducibles, lo que representa hasta un 30% del valor del proyecto. En este caso, el proyecto Ingenio Tala tiene un ahorro de 3 millones de pesos en impuestos, 3 millones de pesos menos que el Ingenio Tala pagó al gobierno por comprar este proyecto. ¡3 millones de pesos! Ingeniero Juan Pablo, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, las atenciones. Por último, me gustaría preguntarnos, ¿usted nos recomendaría como empresa Inventive Power? Sí, por supuesto. Además de este proyecto, hemos trabajado en otro proyecto similar, en otro ingenio, y sin duda, trabajaremos de nuevo con ellos. Así que ya saben, amigos, ¿ustedes qué están esperando? Así como Ingenio Tala Grupo GAM, ustedes pueden comenzar a ahorrar desde este momento. Llámanos y enseguida un ingeniero se comunicará con ustedes.